¡Muy buenas a todos amigos! ¿En black? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un reaccionando increíble. Los tiros con más suerte en Valora. Primera vez que hago esto y quiero ver jugadas increíbles, así que no os hago más esperar. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Os recuerdo que si no estáis suscritos, reventa el botón de suscripción porque estamos muy cerquita de los 150.000. A ver si llegamos en el día de hoy. Y dicho esto, vamos al lío. Vamos a ver las jugadas con más suerte de Valorant. Empezamos con Wardle. Creo que ha matado a alguien de medio. ¡De medio! Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, está bien, está bien. Vamos a ver el fijo. ¡Perdona! ¡Han saltado dos a la vez! No creo que lo vayas a dar. No creo que lo vayas a dar. Bueno, pues será peor. ¡Ahí lo tenemos! Hoy, chicos, vamos a ver tiros que os van a hacer plantearos la vida, literal. O sea, como ese... O sea, pinchito. A ver. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues está bien. Pues está bien. Por cierto, en los comentarios, como siempre, decidme vuestro favorito. Digo, ¿cómo lo haga mientras surfea? Eso ha sido brutal. Eso ha sido brutal. Menuda bestialidad. ¿A dos de vida? ¿Lo tiene ahí? Es que este vídeo me va a dar mucha rabia. Este vídeo me va a dar mucha rabia, chicos. Le falta otro. No le da tiempo ya, ¿no? Ah, bueno. O sea, los snowscopes, como sabéis, en este juego son muy, muy, muy complicados. Y, por cierto, un aplauso a mis moderadores. Este vídeo es brutal, ¿eh? Este vídeo es brutal. ¿De dónde han sacado tanto contenido? Por favor. Eso no ha sido suerte. Eso ha sido que se ha sacado el puto rabo. Eso ha sido que se ha sacado el puto rabo. Qué suerte ni qué suerte. Vale, le mete el tap. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No te... No te creo que le haya boosteado la ulti ahí. Se ha sacado un colátero. Pero ha sido el veneno, ¿no? Ese es para corta. Ese es para corta de A, tú. A ver, a ver. Ah, vale. Esta es la repetición, creo. Ese era para corta de A. Vale, está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno. Ah, bueno. La típica que se descruta en dos. Es el tiro de antes, pero si la bala ha aparecido súper a la derecha, ¿no? Muy bien, la Jetta ahí. Ha matado a una atravesando a la rumba. Qué buenos los clips, tío. Qué cosa... Qué cosa más random, tío. El que más me va a gustar es el de la... Ah, bueno. El de Freddy de Locos. El de la Magnum. O sea, el de la serie. La muñeca suceaba con la raíz. Ha sido brutal. Pero si ni la estaba apuntando. No estaba apuntando. Apuntaba a la reina, mata al otro y luego se hace un colateral. Ah, bueno. Maravilloso. Pero, pero... Pero... Se hace a tres, tío. Se hace a tres. A un colateral. Un colateral con alguien que estaba en side de B. Mucho clip de en haven, ¿eh? En haven. Un colateral en pajas. Me quieren quitar el trono del rey de pajas. ¿Una triple? Es que... Tío, yo quiero sacarme triples. Para la gente que no lo sepa, en Counter nunca lo he conseguido. Ojalá en Valoran suceda porque, madre mía. Bueno, madre de Fusa. Es que... O sea, ya os juro que me he quedado sin palabras en este vídeo. Colateral porque le ha dado cabeza al de atrás. Madre de amor hermoso. Es que como veis hay gente que manquea pero después tiene la suerte de su vida. A ver si está bien. Este es bastante más normalito dentro de la suerte. Andando hacia adelante ha pegado un tap sin querer, creo. Vale, tiene ahí... Ese no lo he entendido. Vale. A través del humo, la típica. Se está calmando el vídeo. ¡Uah! La puta de... Pero ¿qué es esto? A ver. Vale. ¿Dónde estaba el segundo? Perdona. ¿Dónde estaba el segundo? Vale. Noté. Se hace headshot volando, tío. ¿Qué le pasa a la gente? Queda un enemigo. Dale, dale, dale. No os comien tras salta que te apuestas. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Pero dentro de... O sea, ha estado bien. Ha estado bien. O sea, se ha gustado. Ay, no sé si intencionalmente pero ha sido un buen ardo el clip, eh. Ah, bueno. Pues ya está. Está hackeando como le dicen, chavales. Espero que reventéis el botón de like porque esta recopilación ha sido una locura. Y vosotros, ¿habéis tenido algún tiro así? Con tantísima suerte, déjamelo por favor también en los comentarios y no olvidéis suscribiros a ver si llegamos a esos 150.000 suscriptores en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya encantado el vídeo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.